Barbie está ansiosa por saber el género de su bebé. ¡Es hora de estallar el globo! ¡Es una niña! ¡Como esta muñeca Barbie! ¡No puedo esperar para conocerla! ¡Es hora de que la princesa Peach conozca el género de su bebé! ¡Lo va a hacer al estilo piñata! ¡Ah, ya! ¿Quién no ama todos estos tesoros? ¡Pero hay algo aún mejor! ¿Un Lego de Mario? ¡Voy a tener un niño! ¡Es un niño! Merlina no quiere el globo clásico y aburrido. ¿Eso es una bomba? ¡Todos a cubrirse! ¡Wow! ¡No, no, no! ¡Eso estuvo cerca! ¡Es una niña! Bueno, esto no me emociona. ¡Aún estoy vivo! ¡Entra en tu celda! ¡Apresúrate! ¡Auch! ¡Cuidado! ¡Estoy embarazada! ¡Por fin puedo acostarme! ¡Oye, sal de ahí! ¿Cómo te atreves? ¡Esa es mi cama! ¡Shu, shu! ¡Dios mío! ¡Esta cama necesita una renovación! ¡Policía! ¡Yujú! ¿Qué deseas? ¡Te pagaré para que decores mi cama! ¡Será mejor que lo hagas bien! ¡Listo! ¡Déjame ver! ¡Wow! ¡Todo es rosa y elegante! ¡Tus sábanas son suaves y esponjosas! ¡Falta algo! ¡Ajá! ¡Un cartel con mi rostro! ¡Cuélgalo! ¡Tanto rosa me está dando náuseas! ¡Es perfecto! ¡Hora de acostarse! ¡Ya puedes irte! ¿Ah? ¿Qué hacen los constructores aquí? ¡Un soborno de lingotes de oro! ¡Este truco me suena familiar! ¿Por qué están quitando la puerta? ¿Qué están haciendo? ¡Está llegando la giga rica princesa Peach! ¡Estoy atascado! La cama real de Peach definitivamente supera la cama esponjosa de Barbie. ¿Qué estás mirando? ¡Qué engreída! ¡Y tú, pobre Merlina! Haré mi propia cama. ¿Una pala? Parece que tenemos otra constructora en la sala. ¡Oye! ¡Estás ensuciando mi cama! Creo que no es momento para buscar tesoros. ¡Ajá! ¡Lo encontré! ¡El ataúd de un prisionero! Gracias por prestarme tu ataúd. ¡Ew! ¿Acabas de besar un cadáver? ¡Vete! Necesito acostarme en mi cama nueva. ¡Oh! ¡Relajante! Esta competencia está lejos de terminar. El doctor llegó para hacer ecografías. ¡Yo primero! Es mucho dinero, seguro. Quiero ir primero y le daré todas estas monedas de oro. El oro es mejor que el efectivo, así que la princesa Peach irá primero. ¿Cómo te atreves? Voy a ser muy rico. Bien, comencemos con la ecografía. Vamos a ver. ¡Soy yo, Baby Mario! ¡Wahú! ¡Es adorable! ¿Ese niño acaba de saltar? ¡Mi turno! ¡Apresúrese! No puedo hacer esperar al dinero. ¡Vamos! Antes que nada, el dinero, por favor. ¿Mil dólares? ¡Estamos listos! Comencemos con la ecografía. ¡Quiero publicar mi selfie en Instagram! ¡Una hermosa muñequita como Mami! ¡Ella se ve muy sana y rica! ¡Oh! ¡Te pagaré una moneda! ¿Sólo una moneda? ¡Eso no alcanza! ¡Oh, oh! ¡Hiciste enojar a Merlina! ¿Ah? ¿A dónde se fue el dispositivo de ultrasonido? ¡Dedos robó la máquina para Merlina! ¡Lo haré yo misma! ¿Quién necesita un doctor cuando puedes hacerlo tú? ¡Buen trabajo, Dedos! ¡Conozcamos a mi bebé! ¡Disculpa! ¡No pagaste para usar el ultrasonido! ¡Wow! ¿Estás molestando a mi mami? ¡Sólo necesito el ecógrafo! ¡Adiós! No hay duda de que ella es la bebé de Merlina. ¡Aquí está tu comida! ¡Una papilla con bichos! ¡Sólo cómetela! Debe tener un sabor particular, ¿no? Pensé que Merlina disfrutaría de las arañas. ¡Ew! Barbie también recibe la misma comida. ¡Ew! ¡Toma todo este dinero! ¡Sólo dame algo mejor! ¡Es un trato! ¿Qué tal un sándwich de salchicha? ¡Por fin! ¡Comida de verdad! ¡Me tengo que ir! ¡Qué injusto! Por supuesto, Peach recibe la misma papilla. ¡Ew! Aquí tienes un lingote de oro. ¡Tráeme comida deliciosa! ¡Pizza! ¡Qué rico! ¡Oh! ¿Cómo consiguió una pizza? Yo también quiero una. No tengo otra, pero ¿qué tal un poco de crema batida? No creo que la crema batida y la salchicha combinen. Pero mientras Barbie sea feliz... Yo también quiero algo dulce. ¡Una rebanada de pastel! ¡Es un buen aderezo para tu pizza! No me gusta. No quiero pastel. La crema batida tampoco sabe bien. No me importa. ¡Coman todo! Cielos. Solo disfruten la comida. Tener una gran barriga de embarazada hace que sea difícil dormir. ¡Se terminó! ¡Pediré refuerzos! ¡Ayúdenme! ¿Eso es un unicornio? ¡Es Ken! ¡Te traje un flotador! ¡No puedo creer que estés aquí! ¿Qué me conseguiste? ¿Ah? ¿Para qué me sirve este flotador? Bájate de la cama y te mostraré. Recuéstate en el flotador. Asegúrate de insertar tu barriga en el agujero. ¡Bien! De acuerdo. ¿Así? ¡Wow! Esto es muy cómodo. ¡Te lo dije! También tienes un unicornio para abrazar. Eres el mejor novio de todos. ¡Dulces sueños! Eso fue tierno. Ahora Peach se siente un poco celosa. Si solo... ¡Wow! ¡Hola! ¡Soy yo! ¡Wow! ¡Mario! ¡Te traje algo! ¡Wow! ¿Eso es una almohada para el vientre? ¡Me encanta! ¡Es muy cómoda! ¡Hora de irme! ¿No es asombroso? Su vientre descansa cómodamente sobre la almohada. ¡Ambas son muy ruidosas! ¡Necesito cerrar la tapa! ¡Oh, oh! ¡Su barriga no lo permite! ¡Buf! ¡Dedos! ¿Qué planea hacer dedos con un cuchillo? ¿Va a cortarle la barriga a Merlina? ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! ¡Hizo un orificio en la tapa para que la barriga de Merlina pueda caber! ¡Dedos es muy hábil! Beber una botella entera de jugo solo significa una cosa. Su vejiga estará llena. ¡Oh, rayos! ¡Necesito orinar! ¡Policía, ven aquí! ¡Llévame al baño, por favor! ¿El baño? ¡Ningún problema! ¡Vamos! ¡Yo también necesito orinar! ¡Yo iré primero! ¡Oh! ¡Es una mano! Yo también quiero ir al baño. ¡Toma mi dinero! ¡Iré primero! ¡Tengo un lingote de oro! Por supuesto, el policía elige el oro. Prioridades, ¿verdad? ¡Apresúrate! ¡Te daré cinco minutos! No hay forma de que Peach use este retrete sucio. ¡Qué clase de monstruo vivía aquí! Necesito que me lleves a un baño muy elegante. Por aquí, por favor. Todo está hecho de oro, como te gusta a ti. ¡Esto es perfecto! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Qué alivio! Bien, ¿quién es la siguiente? ¡Yo, yo! ¡Tengo dinero! Lo siento. La chica rica tiene prioridad. ¡Adelante! ¡No usaré un retrete sucio! ¡Más dinero! ¡Sígueme! ¡Puedes usar este! ¡Puedes usar este! ¡Disculpa! ¡Sal de aquí! ¡Está ocupado! ¡Ups! ¡Prueba la puerta de al lado! ¡Guau! ¡Todo es rosa! Este retrete fue hecho para mí. ¡Ay! ¡Me siento aliviada! ¡Genial! ¡Hay papel sanitario de dinero! ¡Es mi turno! ¡Guau! ¡Me asustaste! ¡Espera! ¿Cómo saliste? ¿Qué? ¿Dónde están mis llaves? ¡Oh! ¡Fue dedos! ¡Dame eso! ¡Vamos! ¡Te llevaré a tu baño! ¡Aquí tienes! ¿Qué? ¡De ninguna manera! Merlina le ofrece una moneda de un dólar. Pero por supuesto, eso no es suficiente para el policía. Entonces te pagaré por los calcetines. ¿Mis calcetines? ¿Qué va a hacer Merlina con los calcetines del policía? ¡Oh! ¡Ya veo! Los calcetines funcionan como un protector de asiento. Incluso es más cálido. No olvides enviarlos a la lavandería después de usarlos. Es la hora del baño para las damas. Por supuesto, Giga Rica tiene que ir primero. ¡Como sea! Su bañera probablemente es fea. Un lujoso baño dorado para ti, princesa Peach. ¡Me encanta! Toma mi túnica y sal de aquí. ¡Ay! Esto es tan relajante. ¡Mi turno! ¡Llévame a mi baño! Esto está tardando demasiado. Tienes una ducha y una cortina especial solo para ti. ¡Excelente! ¡Privacidad, por favor! ¡Ups! Lo siento. ¡Soy una chica Barbie en un mundo Barbie! ¡Ugh! No puedo alcanzar mis pies. ¡Necesito ayuda! ¡Guau! ¡Cuánto dinero! A cambio de estas botas. Interesante. Simplemente vierte jabón dentro y un poco de agua hasta llenarlas. Ahora Barbie no tiene problema para limpiarse los pies. Sumerge sus pies y canta a todo pulmón en la ducha. De esta manera, sus pies están limpios. ¡Este gadget es brillante! Muy bien, Merlina. Tu bañera está justo detrás de ti. ¿Debo bañarme en eso? Al menos date la vuelta y dame privacidad. ¡Ups! No veo nada. Es una tina agradable. Solo tienes que hacerte lo más pequeña posible. Gracias por el jabón de dos. Eres una buena mano. ¡Qué bañera diminuta! ¡Perdedora! Espera, ¿qué rayos es eso? ¿Lo consideras tomar un baño? ¡Oh, oh! Las chicas acaban de irritar a Merlina. ¿Qué planeas hacer? Voy a tomar prestado esto. ¡Oh, oh! Esto no va a terminar bien. A la ducha de Barbie le vendría bien un poco de color. ¡Listo! ¡Diviértete! ¡Hora de enjuagarme! ¡La, la, la! Tenemos una situación colorida aquí. ¡Ah! ¡Oh, oh! ¿Son pirañas? A mis mascotas les gustaría jugar. ¡Ay! ¡Algo me muerde! ¡Ayuda! ¡Ah! La encargada de la limpieza tiene mucho que hacer. Pero parece que tiene tiempo libre para tocar vientres embarazados. ¡Una barriga de embarazada! ¡Tengo que tocarla! ¡Es grande y suave! ¿Qué estás haciendo? ¡Quítate de encima! Solo toma mi dinero y vete. ¡Bien! Ahora soy rica y puedo tocar una barriga embarazada. ¡Eso no es suficiente! ¡Entonces toma esta pistola de dinero! ¡Oh! Ok, ok, lo tomaré. ¡Oh! ¿Ese es otro vientre embarazado? ¡Por fin! ¡Barriga de embarazada! ¡No, no! ¡Para! ¡Debo tocarla! ¡Largo! ¡Te tengo! ¡No tan rápido! ¡Gracias a Dios! ¡Hay una barriga allí que puedes tocar! ¡Es Merlina! ¡Aquí voy! ¡Te estaré vigilando! ¡La princesa Peach está en un área restringida! ¡Gracias, oficial! ¡Tu barriga de embarazada es muy grande! ¿Qué? ¿Quién te dijo que puedes tocarla? ¡Vete o de lo contrario! ¡Wow! ¡No hay necesidad de hacer eso! ¡Tengo otro plan! ¿Qué está haciendo Dedos? Supongo que le vendrá bien un poco de decoración. ¡Esto no es divertido! Será mejor seguir agregando más hasta cubrir todo el vientre. Ahora, ¿quién se atreverá a tocar una barriga que pincha? ¡Oh! ¡Me pinché! ¡Ah! ¡Buen trabajo, Dedos! ¡Choca esos cinco! ¿Qué están haciendo las chicas hoy? ¡Wow! ¿Es una carriola real? ¡Por fin llegó! ¡Es perfecta! ¡Toma el fago! ¡Wow! Te daré un lingote de oro si me das esa carriola. ¡De ninguna manera! ¡Es todo tuyo! ¡Sí! ¡Es de verdad! ¡Una carriola de oro me sienta mejor a mí! ¡Esto es injusto! ¡Yo la compré primero! ¡Ahora me siento culpable! ¡Tengo una idea! ¡Wow! ¡Una carriola hecha de dinero! ¡Nada le quedaría mejor a mi bebé! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Quiero una carriola gótica! ¿Una moneda de un dólar por una carriola gótica? ¡Sólo puedo darte una cosa por ese valor! ¡Eso es una cómoda! ¿Qué está haciendo el mensajero? ¡Lo tengo! ¡Wow! ¿Puedes dejar de acercarte tan sigilosamente? ¡Esta es la única carriola que obtendrás! ¡Adiós! ¿Sólo una gaveta vacía? Merlina sabe cómo darle vida a las cosas. Si no puedo conseguir una carriola gótica, yo la haré. Por suerte tengo pintura en aerosol negra. Voy a cubrir todo con negro al igual que mi alma. Ahora agregaré cadenas alrededor. Una manta dentro. Y una almohada encima. Estoy segura de que a mi bebé le encantará su nueva cuna colgante. Bueno, parece que todas están contentas con sus carriolas. Cada una tiene su propio estilo. ¡Me pinto las uñas! ¡Ay! ¡Mi bebé pateó e hice un desastre! ¡Oh, no! ¿Cómo hago para que se detenga? ¡Oh! Tal vez un poco de música ayude. ¡Toma! Mami te presta sus audífonos. Su bebé se vuelve a tomar selfies. ¡Ah! ¡Por fin! No puedo creer que haya funcionado. Continuaré con mis uñas. ¡Auch! ¡Mi bebé está pateando! ¡Auch! Baby Mario debe estar teniendo una pesadilla. Tal vez los audífonos puedan ayudar. ¡No funciona! Mejor llamo al policía. ¿Con quién está viniendo? Bueno, es la infame Billy Style. ¡Aléjate de mí! ¡Está funcionando! ¡El ama tu voz! El bebé Mario está contento. Si bien toda esta música ayudó a sus bebés, comenzó a molestar a Merlina. ¡Oh, diablos! Mi bebé también se está irritando. ¡Oh, es una gran rabieta! Espera. Recuerdo algo. ¿Qué va a hacer Merlina con esas latas vacías? Conecto las latas con una cuerda y funcionan como un teléfono para que mi bebé pueda escucharme. En una noche tormentosa, había un monstruo enorme y aterrador. ¡Está funcionando! No hay mejor manera de que se duerma que con una historia de terror. Genial. Mi bebé está dormido. También quiero descansar. Siento que mi bebé está llegando. ¡Cuánta agua rosa! Estoy a punto de dar a luz. ¡Oh, no! Mi fuente de oro se rompió. Mi bebé está en camino. ¡Oh, me duele la barriga! Y mi fuente se rompió. Eso no es tinta de calamar. Merlina está a punto de dar a luz. El doctor va a tener las manos ocupadas hoy. Todas nuestras embarazadas están listas para dar a luz. ¿A quién debo atender primero? ¡A mí, a mí! ¡Le daré dinero! Me gusta esa idea. Puedo ofrecerle más dinero. ¡Oh, un maletín lleno de dinero! ¿Cómo podría negarme? ¡Oh, solo tengo una moneda de un dólar! Serás la última. ¡Aquí voy! Por supuesto que el doctor eligió a la que le da más dinero. Acomodaré el dinero primero. ¿Estás lista para dar a luz? ¡Solo respira hondo y puja! ¡Estoy esforzándome! ¡Está aquí! ¡Oh, mira a tu preciosa bebé giga rica! ¡Mi niña de oro! ¡Eres como mami! ¡Es mi turno! ¡Apresúrese! ¡No puedo soportarlo! ¡El dinero primero! ¡Esto es suficiente! ¡Ahora tu bebé! ¡Respira hondo y puja! ¡Puedo ver la cabeza! ¡Un esfuerzo más! ¡Ella está aquí! ¡Tu bebé rico es muy saludable! ¡Oh, míralo mi bebé! Merlina está resistiendo tranquilamente. Ven aquí encargada de la limpieza. ¡Me ayudarás a dar a luz ahora mismo! ¡Oh, simplemente la saco! ¡No, usaré mis manos y tiraré! ¡Sigue pujando! ¡Tienes una bebé grande! ¡Estoy pujando! ¡La atrapé! ¡Tu bebé sabe volar! ¡Aquí está tu mami! ¡Mi pequeña bebé gótica! ¡Por fin estás con mamá! Este baño es un desastre. ¿Hay cabello en el retrete? ¿Quién dejó una peluca aquí? Será mejor que la quite antes de que obstruya todo. ¿Por qué es tan difícil? ¡Está jalando el cabello de una sirena real! ¡Oh, hola! ¡Es Ariel! ¡Estoy embarazada! ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué? ¿Más cabello? ¿Quién es esta vez? ¿Negro? ¡Veamos quién eres! ¡Sal ahora! ¡Au! ¡Au! ¡Mi cabello! ¡Es una vampira embarazada! ¡Y tú! ¡Este lugar es asqueroso! ¡Es Elsa! ¡Ella también está embarazada! ¡Están invadiendo todo! ¡Oficial, ayúdame! ¿Qué está pasando? ¡Oigan, esto es propiedad privada! ¿Ah? ¡Aterrizaron dentro del baño de la cárcel! ¡Y se quedarán aquí de ahora en adelante! ¡No! ¡Déjanos salir! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nuestras chicas llegaron al extremo equivocado de la tubería! ¡Muy bien! ¡Esta será su celda! ¡No queremos quedarnos aquí, oficial! ¡Rica, pobre y giga rica en la cárcel! ¡Cómo sobrevivirán! ¡Métete en tu celda, chupasangre! ¡Ay! ¡Qué agresivo! ¡No me asustas! ¡Como sea! ¿Dónde está mi cama? ¡Tomaré la primera que vea! ¡Esta es muy cómoda y suave! ¡Me podría acostumbrar a ella! ¡Hora de dormir! ¡Wow! ¡Sal de esa cama, chica pobre! ¡Ariel rica pagó por dormir ahí! ¡Wow! ¡Un pez! ¡Me vendría bien un bocadillo! ¡Aléjala de mí! ¡Déjala! ¡Las vampiras son alérgicas a la sal, ¿no? ¡Echaré un poco aquí! ¡No puedes tocarnos! ¡Ay! ¡De nuevo! ¡Ay! ¡Casi lastimas a mi bebé! ¡Sólo queremos comer! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre vampira! ¡Toma el pago oficial! ¡Iré a mi cama ahora! ¡Ah! ¡Es tan cómoda! ¡El Salliga rica llegó con su mayordomo Olaf! ¡Brrr! ¡Hace mucho frío! ¡Oh! ¡Tendrás todos estos diamantes siempre y cuando consiga la mejor cama! ¡Es toda tuya! ¡Aléjate! ¡Es mi ahora! ¡Oh! ¡Así es la vida! ¡Coloqué el retrato familiar de Elsa en la pared! ¡Genial! ¡Largo, chica pobre! ¡Esa es mi cama! ¡Por fin! ¡Necesito estirar mis aletas! ¡Oh, vaya! ¡Cuánta suciedad! ¡Encontré una pala! ¡Podría investigar un poco! ¿Qué está tratando de desenterrar la vampira? ¡Lo encontré! ¡Un ataúd! ¡Hay un esqueleto dentro! ¡Aaah! ¡Gracias por prestarme tu ataúd! ¡Muah! ¡Ah! ¡Esta es una cama cómoda para una vampira! ¡Pobre, rica y giga rica! ¡Todas embarazadas en la cárcel! ¡Esto no terminará bien! ¡Las chicas se harán una ecografía! ¡Yo primero! ¡Te daré mucho dinero! ¡Oh, sí! ¡Ay! ¡Los diamantes serán todos tuyos si comienzas conmigo! ¡Elegiré los diamantes, por supuesto! ¡Ah! ¡Entonces este dinero es inútil! ¡Bien! ¡Veamos cómo está tu bebé! ¡Colocaré el ecógrafo sobre tu vientre! ¡Oh! ¡La pantalla se congeló! ¡Y el ecógrafo también! ¡Ups! ¡Tengo que! ¡Quitarlo! ¡Casi congelas mi mano! ¿Qué podemos hacer? ¡Ya sé! Usaré guantes para proteger mis manos del frío. Y usaré un secador de cabello para quitar el hielo. ¡El calor está actuando! ¡Ahí está tu bebé! ¡Hola, mamá! ¡Mi princesa de hielo! ¡Hagamos una guerra de bolas de nieve! ¡Atrápala! ¡Au! ¡Justo en el blanco! ¡Tengo hielo en la cara! ¡Gracias por la toalla! ¡Espera! ¿Dinero? ¡De acuerdo! ¡La chica rica es la siguiente! ¡Ya era hora! ¡Wow! ¡Voy a ser muy rico! ¡Bien! ¡Comencemos el procedimiento! ¡Ahí está! ¡Mami! ¡Mírame flotar! ¡Bien! ¡Mi pequeño pececito! ¡Salficar agua es muy divertido! ¡Oh! ¿Por qué siguen arrojándome cosas a la cara? ¡Ups! Lo siento. Le encanta el agua. ¿Ah? ¡Soy la próxima! ¿Sólo tienes un dólar? ¡De ninguna manera! Vaya, está bien. Te haré la ecografía. No tienes que morderme. Esto me está poniendo nervioso. ¡Tu bebé se ve espeluznante! ¡Oh! ¡Mi preciosura murciélago! Mira, mami. Puedo arrancarle la cabeza a la muñeca. Usted es el siguiente doctor. ¿Qué? Aprendió de la mejor. ¡Oh, no! ¡Bebí demasiada sangre! ¡Debo orinar! ¡Apúrate! ¡Oh, no! ¡Bebí mucho jugo! ¡Tengo que orinar! El hielo me presiona la vejiga. ¡Necesito un baño! ¡Oh, oh! ¡Todas quieren ir a la vez! ¡Tranquilas! ¡Vaya! ¡Les tiemblan las rodillas! ¡Queremos ir al baño! Bueno, las dejaré ir. ¡Vaya! ¡Esperen! ¡De a una! ¡Aguarden! Muy bien. Solo una persona puede usar el baño a la vez. ¡Adelante! Parece más un contenedor de basura que un retrete. ¡Ew! No voy a orinar ahí. Este diamante gigante es todo tuyo si me llevas un baño limpio. ¡Oh! Por aquí, señora. ¡Genial! Todo es celeste y hace mucho frío. Gracias. Toma el diamante. ¡Oh! ¡Ay, por fin! Me siento aliviada. Soy la próxima. Te daré mil dólares. ¡Wow! ¡Cuánto dinero! Tu baño está por aquí. ¡Gracias! ¡Wow! ¿Tiene temática oceánica? ¿Con caballitos de mar y medusas? Es como si estuviera bajo el agua. ¡Oh! ¡Qué alivio! ¡Aquí está tu baño! Quiero uno limpio. ¿Un baño limpio? ¡Tienes que pagar! ¡No me dejas opción! ¡Te hipnotizaré! ¡Te vas a quedar dormido! ¡Ja, ja! Aún conservo mis habilidades de hipnosis. ¡Listo! ¿No te resulta familiar este retrete? ¡En serio! ¡Me hiciste popó encima! ¡Uf! ¡Entrega! ¡Esto es muy pesado! Volveré más tarde. ¿Qué hay dentro de la caja? ¿Es para mí? ¿Una caja enorme? ¡Dios mío! ¡Es Olaf! ¡Estoy aquí para revelar el sexo de tu bebé! ¿Es un niño o una niña? Estoy muy emocionada. Está bien, cariño. Crearé una enorme explosión de hielo para romper el globo. ¡Y estalla! ¡Celeste! Significa que es un niño. ¡Mi turno! Te pagaré para que hagas mi revelación de género. Veamos cuánto hay. ¡Un segundo! ¡Aquí está tu globo! ¡Perfecto! Fue un placer hacer negocios contigo, muñeco de nieve. Voy a reventarlo con una tijera. ¡Llueve en esferas rosadas! ¡Es una niña! ¡Voy a tener una princesa! ¡Ya quiero conocer a mi sirenita! ¡Mi trabajo aquí está terminado! ¡Es hora de sacar la caja! ¡Espera un minuto! ¡Él no hizo mi revelación de género! ¡Es mi turno! ¡Por favor! No me pagan lo suficiente por esto, pero está bien. Primero dejaré la caja a un lado. Voy a inflar el globo por ti. ¡Espera! Tengo una idea mejor. Usaré un gas. ¡El aire es aire! ¡Tadá! ¡Tu globo de revelación de género! ¡Gracias! Esto solo es de mi agrado. Usaré mi uña afilada para adelantar. ¡Ay! ¡Quítenme estos murciélagos del cabello! ¡Estamos bajo ataque! ¡Largo, murciélagos feos! ¿Ah? ¿Una niña? Yo quería un niño. Es momento de que las embarazadas se bañen. ¡Hora del baño, señoras! ¿Quién comenzará? Yo soy giga rica, así que voy primero. ¡Oh! Esta costosa tina es toda tuya. ¡Genial! ¡Es mi turno! ¡Por fin! ¡Pobre niña! ¡Esta cabina de ducha con temática oceánica es tuya! ¡Mis criaturas marinas favoritas! Bueno, ya puedes irte. Bien, es hora de lavarme la barriga. ¡Ay! Esta esponja es muy áspera. Compraré una mejor. ¡Excelente! Pondré este gadget en la pared. Así podré bañarme. ¡Ay! ¡Es mucho mejor! Haré un baño de burbujas con este gadget. Pruebo la temperatura del agua. ¡Ay! ¡Caliente, caliente! ¡Necesito ayuda! ¡Traje una cubeta de hielo! ¡Bien! ¡Viértela en la tina! ¡Wow! ¡Hace tanto frío que hay niebla! ¡Sí! ¡Exactamente como me gusta! ¡Gracias, Olaf! ¡Te veré más tarde! ¡Por fin! ¡Baño de hielo allá voy! ¡Oh, sí! ¡Me encanta el agua helada! ¡Incluso puedo estirar las piernas! ¡Esto es perfecto! En cuanto a ti, puedes usar esta tina. ¿Cómo entraré allí? ¡Vete y dame un poco de privacidad! Tendré que agacharme para poder caber aquí. Esta esponja es muy áspera. ¡Ahí tomarás tu baño! ¡Un baño pobre para una chica pobre! ¡Me están haciendo enfadar! ¡Se terminó! ¡Oh, oh! ¡La vampira trama una venganza! A ver quién se reirá ahora. Llenaré el cabezal de la ducha con colorante comestible en negro. Lo dejaré por aquí. ¡Es hora de enjuagarme! ¡La, la, la! ¿Ah? ¿Por qué el agua está sucia? ¡Oh, Dios! ¿Eso es una botella de sangre? Solo es sangre falsa. Estas chicas necesitan aprender a divertirse. Bien, la verteré en la tina de Elsa. Está tomando una siesta. Es mi oportunidad de agregar gomitas de ojos. A ver si consigue disimular su miedo. ¡Ah! ¡Ay! ¡Sáquenme de esta maldita tina! ¡Ayúdenme! ¿Y ahora quién se divierte más? Las chicas tienen una nueva compañera de celda. ¡Es mami piernas largas! ¿Qué pasa, chicas? No me siento bienvenida aquí. Espera. ¿Una barriga embarazada? ¡Quiero tocarla! ¡Deja de tocarme! ¡Eres muy molesta! Si te doy algunos diamantes, ¿me dejarás en paz? ¡Guau! Quizás una ráfaga de viento frío finalmente te aleje. ¡Ay! ¡Oh! ¡Diamantes! ¡Voy a ser rica! ¡Ah! ¡Otra barriga de embarazada! Toma este dinero y vete. No, estoy bien. ¡Ah! ¡Toma el dinero! ¡Ay! Estas chicas son muy fuertes. Es que... ¡Guau! ¡Hay barrigas de embarazadas por todas partes! ¡Quítame las manos de encima! ¡Ya sé! ¡Una barriga de monstruo! ¡Me voy de aquí! ¡Oficial! ¡Llévame a una celda nueva! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miedosa! ¡Eso es lo que obtienes, manos traviesas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayúdame, oficial! ¿Qué ocurre? ¡Mira mi pie! ¡Está todo hinchado y descamado! ¡Ew! ¡Qué asco! ¡No puedo ayudarte con eso! ¡Por favor! ¡Te daré un diamante enorme si lo haces! ¿Un diamante? ¿Sabes qué? Creo que puedo hacer algo. Un gadget para fregar los pies. Primero tendré que aplicar espuma en las cerdas. Ahora inserta el pie, majestad. ¡Guau! ¡Esto se siente bien! Aún no hemos terminado. Tenemos que quitar esa suciedad extra. Colócalo sobre la alfombra para darles un masaje. ¡Me siento mucho mejor! Bueno, puedes salir de aquí. Este diamante es real, ¿verdad? ¡Guau! ¡Dinero para ti! ¿Qué deseas? Ayúdame a deshacerme de las estrías en mi barriga. Ah, no hay problema. Déjame pensar. ¡Ajá! Necesito esa hoja de aloe vera. ¡Por fin tengo comida! ¿Ah? ¿Dónde está mi comida? ¡Devuélvemela! Siempre es bueno volverse natural. Vierte en un frasco el gel de la hoja de aloe. Agrega brillos. A las sirenas les encantan las cosas brillantes. Ahora mezcla todo y sumerge los dedos. ¡Y húntalo por las estrías! ¡Mira cómo sucede la magia! ¡Guau! ¡Mis estrías desaparecieron! ¡Eres un genio! ¡Gracias, oficial! Podría comprarme un auto con esto. ¿Oh? ¡Ayúdame! También debo limpiarme el pie. Está hinchado y descamado. ¿Ves? Lo siento. No asisto a gente pobre. ¡Qué grosero! ¡Ya sé! Un rodillo de pelusa podría funcionar. Lo haré rodar por mi pie hasta que toda la piel descamada desaparezca. ¡Ay, qué suave! ¿Ah? ¿Un clavo? También necesito esto. ¿Un clavo y un martillo? ¿Qué está haciendo? Una tabla de clavos para masajear mis pies. ¡Ay, esto sí que es relajante! ¡Me duele la barriga! ¿Qué está sucediendo? ¡Oh, no! ¡Rompí fuente! ¡Voy a dar a luz! ¡Ay, no! ¡Yo también siento algo en el vientre! ¡También rompí fuente! ¡Me voy a desmayar! Ellas han enloquecido. ¡Oh, rayos! ¡Yo también! ¡Rompí fuente! ¡Esto es un desastre! ¡Oh, no! ¡Creo que me voy a desmayar! ¡Tres mujeres embarazadas están listas para dar a luz! ¡Pero solo hay un doctor! ¡Ya voy, ya voy! ¡Aquí estoy! ¿Quién debería ir primero? ¡Yo! ¡Le pagaré mucho! ¡No, yo! ¡Le daré una caja llena de dinero! ¡Bueno, no puedo rechazar eso! ¡Bien! ¡Recuéstate y empieza a pujar! ¡Puja! ¡Puja! ¡Tu bebé está aquí! ¡Vaya! ¡Tiene frío! ¡Mi principito de hielo! ¡Cariño, cariño! ¡Boo! ¡Me congeló el dedo! ¡Supongo que no recibirá ningún saludo cordial! ¡Mi turno! ¡Apúrese! ¡Ya voy, ya voy! ¡Dame el dinero primero! ¡De acuerdo, vamos! ¡Puja! 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 ¡Ay! ¡Eso hago! ¡Me estoy esforzando! ¡Veo las aletas! ¡Wow! ¿Quién es un pez nervioso? ¡Au, chao, chao! ¡Tu bebé acaba de abofetarme! ¡Mi bebé! ¡Hueles como el océano! ¡Ayúdenme! ¡Estoy aquí! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Están saliendo murciélagos! ¿Qué? ¡Ugh! ¡Puja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy pujando! ¡Me duele! ¡Lo tengo! ¿Esos son colmillos? ¡Ah! ¡Y ella me mordió! ¡Oh! ¡Eres una niña inteligente! ¡Mi cuello! ¡Creo que he perdido demasiada sangre! ¡El doctor no pudo soportar todo ese caos! ¡Ah! ¡Al menos las mamis por fin están con sus bebés! ¡Yay! Lo peor que podría pasar es golpearse la barriga con las maquinas. ¡Ay! ¡Ayúdenme! ¡Mamá! ¡Me golpeaste la cabeza! ¡Oh! ¡Me duele! ¡Oigo una emergencia! ¡Ay no! ¡La señora embarazada está llorando! ¡Esto no puede ser bueno! ¡Me golpeé el vientre con esa esquina! ¡Eso es peligroso! ¡Puedo ayudarte! ¡Pero necesitaré un pago! ¿Qué tal un diamante grande y brillante? ¡Au! ¡Cayó justo sobre mi pie! ¡Ya vuelvo! ¿Qué es eso? ¡Seguros de esquinas! ¡Se colocan en cada esquina afilada de los muebles! ¡Guau! ¡Ya no duele cuando me golpeo! ¡Bup! ¡Bup! ¿Qué hay de mí? Me preocupan las esquinas que rodean mi espacio. ¡Un diamante! ¿Oh? ¡Toma este dinero y ayúdame también! ¡De verdad no puedo resistirme a eso! ¡Guau! ¡Es mucho dinero! ¡De acuerdo! ¡Lo que tengo para ti es asombroso! ¡Buppets con temática oceánica! ¡Lounder irá a tu escritorio y el señor Turtle a tu cama! ¡Gracias, oficial! ¡Me siento segura ahora! ¡Estoy incómoda! ¡Ay! ¡La tapa se cerró sobre mi cabeza! ¡Ahora me saldrá un horrible chichón! ¿Ah? ¿Qué es esta caja escondida? ¡Guau! ¡Cuántas cosas interesantes! ¿Flotadores y plástico de burbujas? ¡Sí! Envolveré el ataúd con las burbujas ¡Y colocaré los flotadores en los bordes! ¡Apuesto a que no recibiré más golpes! ¡Ah! ¡Qué cómodo! ¡Elly está bañando a sus osos de goma en el retrete! ¡Por supuesto, también agrega líquidos coloridos! ¡Y le da esponjosidad con mucha espuma! ¡No olvides los brillos! ¡Y por último, pero no menos importante! ¡Skittles y cítricos! ¡Y aquí está el espectáculo de la fuente! ¿Qué has hecho? ¡Nuestro baño se está inundando! ¡Qué demonios! ¡Son ellas! ¡Ellas causaron este desastre! ¡Ustedes dos irán a la cárcel! ¡No! ¡Somos demasiado ricas! ¡Mamá rica y Ellie tuvieron mala suerte en la cárcel! ¡Están en una celda sucia y con compañeras pobres! ¡Comamos! ¡La rata todavía está fresca! ¡Ew! ¡Oficial! ¡Tome todo mi dinero! ¡Llévenos a otra celda! ¡No hay problema, señora! ¡Síganme! ¡Dinero! ¡Esta es su nueva celda! ¡Me encanta! ¡Mira todos estos muebles caros! ¿Qué ocurre? La comida de la familia pobre es avena con una guarnición de insectos. Probaré el primer bocado. Es, uh... ¡Rico! ¡Pruébalo! ¡Ew! ¡Yo no como arañas! ¡Quiero lo que está comiendo el oficial! ¿Oh? ¿Sushi? ¡Genial! Supongo que puedo preparar algo parecido. ¿Qué está haciendo mamá? ¡Una bola de avena! Ahora enrollaré un periódico y lo convertiré en palillos. Y el agua sucia del grifo parece salsa de soja. A ver si este sushi improvisado sale bien. ¡Mmm! ¡Tiene un sabor increíble! ¡Debe ser el óxido del agua del grifo! La familia rica recibe comida especial llena de insectos. ¡Ew! ¡Mayordomo! ¡Mayordomo! Consíguenos un poco de comida deliciosa. ¡Déjame ver! ¡Dinero! ¡Está bien! ¡Ya vuelvo! ¿Qué planea hacer el policía? Está haciendo un agujero en la pared. ¿Una señal de McDonald's? ¡Es como una tienda! ¡Aquí está tu orden, pequeña! ¡Gracias, oficial! ¡Que lo disfruten! ¡Su propio McDonald's en la cárcel! ¿Qué más se puede pedir? Hasta tienen personal de limpieza. ¡Pero es muy torpe! Charlotte está a punto de cortarse el cabello. Pero prefiere cortárselo a otra persona. ¡Oh, oh! Objetivo en la mira. Ella no conoce los límites. ¿Ah? Algo me está pinchando. ¿Tijeras? ¿Cabello? ¿Qué le has hecho a mi cabello? ¿Lana? Parece que mamá tiene una idea. Toma un cartón y corta la figura de una cabeza. Luego agrégale una cara de muñeca. Mamá está usando una aguja de tejer para hacer agujeros en el cuero cabelludo. Luego inserta la lana en los agujeros y hace un nudo. De esta forma. Luce muy bien. Esta muñeca necesita un nuevo peinado. ¿Por qué no te encargas, cariño? ¡Me encanta! Le haré un nuevo corte. En cuanto al flequillo de mamá, tal vez ahora le guste. Bueno, el cabello de Barbie es demasiado largo de todos modos. Estoy aburrida. Buscaré algo más para afeitar. ¿Qué hay del cabello de Butler? Objetivo en la mira. ¿Cabello? ¿Ese es mi... ¿Mi cabello? ¿Qué fue ese sonido? ¡También me cortó el cabello! ¡No! Dame eso. No se juega con una cortadora. Mayordomo, ve a comprarle un juguete nuevo. Veré lo que puede encontrar. ¡Voilá! Este chico necesita un nuevo corte de cabello. Tiene cabello de plastilina. No lo confundas con espagueti. Aquí no hay límite para cortar. ¡Quiero abrir mi propio salón! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chiu! ¡Uf! ¡Qué buena puntería! Déjame quitarte estos mocos de la cara. ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Estás ardiendo! Te daré un medicamento para la garganta. ¡Abre! ¡No quiero! A ver... ¡Ajá! Un spray de caramelo. ¡Mmm! ¿Ah? ¿Ya está vacío? ¡Eh! ¡Ahora es mío! ¿Spray de caramelo y spray medicinal? ¡Ya sé lo que puedo hacer! Tengo un spray de caramelo para ti. Primero, cierra los ojos. Ahora lo reemplazaré con el spray medicinal. El spray de caramelo es delicioso, ¿verdad? ¡Es hora del almuerzo! ¡Ja, ja, ja! ¿Diez, veinte? ¡Auch! ¡Me duele! ¡Mi hija está herida! ¡Oh, rayos! ¡Tiene los nudillos inflamados! ¡Mi pobre niña! ¡Arregla esto! ¡Ya sé! ¡Tengo un gadget de seguridad! Evitará que la puerta se cierre por completo y sus dedos estarán a salvo. Charlotte no puede dejar de reventarse los granos. ¡La comida de mamá ahora tiene un ingrediente extra! ¡Qué desagradable! ¡Deja de reventarte los granos! ¿Qué hará mamá ahora? ¿Plástico con burbujas y avena? ¡Ya sé! Inyecta la mezcla dentro de las burbujas y las pinta para que parezcan un grano. ¡Tadá! ¡Qué gran manualidad! ¡Guau! Definitivamente es mucho mejor que reventar tus propios granos. ¡Cuánta satisfacción! ¡Ella no puede detenerse! Tal vez luego puedas lamerte los dedos. ¡Ew! ¡Son demasiados! ¡Oh, cielos! ¡Eli tiene muchos granos! ¡Rayos! Creo que tenemos que reventarlos. ¡Aquí voy! ¡Ay! ¡Oh, Dios! ¿Qué hago ahora? Bien, voy a hacer una llamada. ¿Con quién estará hablando? ¡Eso fue rápido! ¡He traído un gadget asombroso! ¡Esto succionará todos tus granos! ¡Vaya! Esto no es para corazones débiles. ¡Está saliendo mucha pus! ¡Y esto comprueba que funcionó! ¡Sí! ¡Mi cara está muy suave! ¡Muchas gracias! ¡Me tengo que ir! ¡Abroches el cinturón, Doc! Comer chocolates es pura diversión y alegría. ¡Hasta que tus dientes se manchan! ¡Mira qué sucios están tus dientes! ¡Ve a cepillártelos, querida! ¡No! ¡No quiero! ¡No más pasta dental! ¡Oh, oh! Parece que debemos buscar otra forma de convencer a Ellie. ¡Mayordomo! ¡Sí, señora! ¡Dinero! ¡Oh! ¡Hay una ranura para monedas! ¡Eso me acaba de dar una idea! ¡Ese es el trasero de Shrek! Podemos usarlo como una tapa de pasta dental. Parece una diarrea mentolada. ¡Wow! ¡Eso es genial! ¡Ahora cepillarte los dientes es divertido! ¡Necesito hacer popó! ¡Dios mío! Este retrete debe ser muy viejo. ¡Y frío! ¡Ella se congeló como un hielo! ¡Ayúdenme! ¿Qué pasó? ¡El asiento del retrete está muy frío! ¿Qué podemos hacer? ¿Ah? ¡Mi almuerzo favorito! ¡Necesito esa caja de pizza! ¡No necesito esta caja vacía! ¡La tengo! ¡Mira cómo convierto esta caja de pizza en un asiento de retrete! ¡Perfecto! ¡Ahora prueba a sentarte de nuevo! ¡No quiero sentarme en esa cosa grasosa! Bueno, tengo que pensar en algo cálido y limpio. ¿Y si usa mis calcetines? ¡Tengo una idea! Menos mal que son lo suficientemente elásticos como para caber en el asiento del retrete. ¿Qué tal ahora? ¡Es cálido! ¡Necesito orinar! ¡Alto! ¡No te sientes en el retrete! ¡Podría estar sucio! Busquemos gérmenes con la lupa. ¡Mira eso! ¡Ugh! ¡Mayordomo! ¿Necesita que limpie el retrete? ¡Entendido! ¿Estás seguro de que puedes hacerlo? Comenzaré limpiando el asiento con spray desinfectante. ¡Perfecto! Ahora voy a arrojar una bomba de baño para llenarlo de espuma. ¡Y presiono! Luego agregaré este gel floral para que huela mejor. También es una bonita decoración. ¡Tadá! Si bien es agradable, ¡ella se está impacientando! ¡Ya casi termino, lo juro! Solo colocaré un calentador de asiento. ¡Perfecto! ¡Ya está listo! ¡Adelante, cariño! ¡Largo! ¡Quiero privacidad, por favor! ¿Eso es una piruleta gigante? Con razón Charlotte la quiere. ¡Se ve deliciosa! ¡Mamá, quiero una piruleta gigante! ¿Una piruleta? ¡Vamos a ver! ¡Me comí todos los dulces que tenía! ¿Qué pueden hacer ahora? ¡Espera! ¡Mira a ese ratón! ¿Vas a algún lugar interesante? ¡Eso es! ¡Son terrones de azúcar! ¡Guau! ¡Puedo tomar uno! ¡Shh! ¡También necesito esta caja de fósforos! ¡Está bastante ocupada de todos modos! ¡Veamos qué planea hacer mamá! ¡Voy a agregar colorante verde comestible al terrón de azúcar! ¡Y luego lo calentaré con el fósforo! ¡Se está derritiendo! ¡Sólo le insertaré un palito de helado! ¡Y listo! ¡Es una piruleta! ¡Tengo una sorpresa para ti! ¡Una piruleta! ¡Mmm! ¡Qué truco creativo! ¡Eli no quiere ninguno de esos bocadillos! ¡Y Butler nunca puede conformarla! ¡No quiero eso! ¡Muy mal, mayordomo! ¡Tienes que pensar en algo especial! ¿Algo especial? Parece que Eli tiene una petición particular. ¿Quieres eso? Bueno, ok. ¿Un constructor? ¿Qué va a hacer? Solo voy a renovar un poco estos barrotes. ¡Listo! ¡Tadá! Ahora son barrotes hechos de malvaviscos. ¡Guau! ¡Mi sueño se ha hecho realidad! ¡Sí! ¡Y hay más! ¡Una bañera llena de dulces! Tranquila, jovencita. Tienes suficientes caramelos para toda la vida.